¿Sabías que tus pensamientos poseen una frecuencia y si lo deseas puedes alinearlos y hacerlos vibrar de la misma frecuencia de aquello que deseas manifestar para traerlo a tu vida, de la misma forma que resuenan estos dos diapasones? Imagina que tus pensamientos y emociones son como piedras lanzadas en el agua, creando ondas que se expanden y afectan todo lo que se encuentran. Este concepto, similar al de las ondas electromagnéticas, es fundamental en la comprensión de la ley de vibración. Tus pensamientos y emociones no son solo tuyos, son como señales de radio que transmiten energía constante y poderosa. En este video aprenderás en profundidad sobre la ley de vibración y de correspondencia, su gran influencia en tu vida y cómo puedes aprovecharlas para manifestar adecuadamente la realidad en la que deseas vivir. Cualquiera que se interese por el mundo de la energía sabe que atraemos lo que vibramos, y la frecuencia de nuestros pensamientos determina innegablemente lo que atraemos hacia nosotros. Por lo tanto, el ritmo vibratorio y los pensamientos están estrechamente relacionados. En efecto, todo ser vivo y toda materia se caracteriza por su propia energía, que puede medirse en unidades bovis. Esta tasa vibratoria salió a la luz gracias a los trabajos de George Chlawski, ingeniero biofísico que estableció la comunicación entre células vivas por medio de radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia, así como la naturaleza oscilatoria de las células. Por lo tanto, es esencial asegurarse de que esta frecuencia vibratoria esté equilibrada para cuidar el cuerpo y la mente, que es de donde provienen nuestros pensamientos. Podemos comparar el pensamiento con la palabra. Cuando hablamos, lo que se produce es una onda sonora. El aire vibra de acuerdo con la modulación de la voz y a través de las ondas vibratorias se transmite una información verbal que se va a percibir por el oído. El pensamiento es muy parecido a eso, pero en una frecuencia mucho más alta, porque cuando se piensa, se emite una onda que se llama onda de pensamiento, que también es una frecuencia vibratoria. Entonces, los pensamientos están íntimamente conectados en el intrincado tapiz de la conciencia humana. Estas frecuencias no solo influyen en nuestra mente, sino que también se extienden por todo nuestro ser, irradiando hacia el exterior. Cuando elegimos cultivar intencionadamente pensamientos y emociones positivos, elevamos nuestra frecuencia vibratoria. Esta elevación nos permite manifestar una vida más plena y abundante, alineándonos con experiencias y energías que reflejan esas altas frecuencias, creando así una realidad más armoniosa y plena de alegría en nuestras vidas. Por el contrario, mantener pensamientos negativos y de baja frecuencia puede atraer experiencias que reflejen ese patrón vibracional, lo que puede llevar al estrés, la infelicidad y la adversidad en la vida. Sin embargo, al comprender esta conexión, tenemos la capacidad de convertirnos en creadores conscientes de nuestra realidad. A lo largo de la historia, se han llevado a cabo gran variedad de experimentos que nos han permitido comprender mejor cómo funciona la vibración y cómo está relacionada con todo lo que nos rodea, incluso los pensamientos. En primer lugar, hay que saber que la simática es el estudio de los patrones que se forman en líquidos, partículas finas y pastas cuando se exponen a vibraciones de diferentes frecuencias. Usualmente, se utiliza una superficie vibrante como una membrana de altavoz para transmitir estas vibraciones al material. Al aplicar diferentes frecuencias de vibración, los patrones en el líquido o las partículas cambian, lo que permite visualizar los efectos visuales generados por las distintas frecuencias vibratorias. Asimismo, uno de los experimentos más destacados es el de las placas de Schildani. Su nombre es debido a Ernst Schildani, físico y músico alemán del siglo XIX. Su experimento consistió en rociar arena en un plato mientras vibraba con un arco de violín. El objetivo era visualizar y analizar el comportamiento vibratorio de las superficies planas, mostrando los patrones formados por las líneas nodales de las ondas de sonido estacionarias. Estos patrones corresponden con las zonas en las que la placa no vibra o vibra menos, es decir, los nodos de las ondas estacionarias que se forman en la placa, y por tanto, en ellos se produce una acumulación de sal, dando lugar a curiosas figuras. Luego tenemos la resonancia de diapasones, la cual es un experimento que muestra cómo las ondas sonoras generadas por el diapasón pueden influir en un líquido, como el agua en un tubo. Los diapasones son dispositivos metálicos que vibran a frecuencias específicas cuando se golpean, y al sostenerlos cerca de un tubo con agua, las ondas sonoras que emiten pueden causar un fenómeno de resonancia. De igual forma, puede ocurrir una resonancia entre dos diapasones, pues al hacer vibrar uno al lado de otro, el segundo vibrará en la misma frecuencia que el primero. Colpeamos el primer diapason. Vemos que persiste el sonido cuando detenemos este diapason. Repetiré la operación. Por otro lado, el tubo de Rubens es un dispositivo que permite la visualización de ondas sonoras y sus frecuencias. Consiste en un tubo que se llena de gas inflamable. En uno de los extremos del tubo se coloca un altavoz y el otro permanece cerrado. Sobre el tubo se realiza una serie de pequeños orificios que permiten la salida del gas. En las zonas donde la amplitud de la onda sonora es mayor, la presión aumenta, y eso produce que la llama en ese punto sea más alta. Y por el contrario, donde la presión es menor, la llama es más baja. De esta forma, podemos visualizar de manera muy peculiar las ondas sonoras que se propagan en el interior del tubo. Otro tipo de tubo en estos experimentos se trata del tubo de resonancia, que es un dispositivo que consiste en un tubo cerrado con un extremo abierto y lleno de un gas o agua. Al ajustar la longitud del tubo, se puede manipular la resonancia con ondas sonoras de frecuencias específicas. Esto permite observar cómo la longitud del tubo afecta la resonancia generada y el sonido correspondiente que se produce. Ahora bien, todos estos experimentos proporcionan una analogía poderosa de cómo nuestros pensamientos pueden influir en nuestra realidad. Al igual que las diferentes vibraciones crean patrones y efectos en estos experimentos, nuestros pensamientos y emociones pueden influir en nuestro entorno y experiencias cotidianas. Esta idea es respaldada por la noción de la ley de correspondencia. La ley de la correspondencia es una de las siete leyes universales que rigen el universo y nuestras vidas. Es la clave para lograr la libertad personal y el impulso a la satisfacción y la felicidad. Y esta dice que todo lo que sucede alrededor de una persona refleja lo que le está ocurriendo por dentro. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Todo lo que nos ocurre, bueno o malo, está reflejando pautas de pensamiento guardadas en nuestra mente. Además, esta ley insinúa una interconexión profunda entre los diversos niveles de existencia, desde lo microscópico hasta lo cósmico. Postula que hay realidades y modelos paralelos que coexisten en diferentes escalas. En el núcleo de esta ley reside la noción de que los patrones, atributos y principios encontrados en el microcosmos se reflejan en el macrocosmos y viceversa. Sugiere una armonía correspondiente entre estos niveles, así como las características de un individuo que pueden reflejar las cualidades de la sociedad en su totalidad. Los atributos de una sola célula también pueden representar el funcionamiento de un organismo entero. La sinergia entre la vibración y la visualización es un proceso dinámico que otorga a las personas el poder de dar forma a su realidad, aprovechando la energía vibratoria de sus pensamientos y emociones. Esta poderosa combinación une los principios de la ley de la vibración con la práctica de la visualización para manifestar los resultados deseados y transformar la vida personal. Ahora veamos cómo se produce esta sinergia. En primer lugar, consideremos la alineación vibratoria. De acuerdo con la ley de la vibración, cada elemento en el universo emite vibraciones a frecuencias específicas. La visualización brinda a las personas la capacidad de ajustar conscientemente sus pensamientos y emociones. Este proceso crea una armonía vibracional entre su mundo interior y su realidad externa. 2. Imaginación y emoción. La visualización se apoya en las facultades imaginativas y emocionales de la mente. Cuando las personas se sumergen en imágenes mentales vívidas y emocionalmente conmovedoras de sus objetivos deseados, efectivamente crean un nuevo patrón vibracional en su ser. 3. Energía del pensamiento. Los pensamientos no son actividades mentales pasivas, son formas de energía en constante movimiento. Cuando las personas visualizan sus objetivos con claridad e intención, infunden sus pensamientos con energía vibracional. Estos pensamientos energizados actúan como faros que emiten señales al universo, atrayendo circunstancias y oportunidades que resuenan en la misma frecuencia energética. 4. Persistencia y creencia. La perseverancia en la práctica de la visualización es fundamental para potenciar la sinergia. La repetición constante de sesiones de visualización refuerza la creencia del individuo en la posibilidad de alcanzar sus objetivos. La creencia es un potente impulsor de la energía vibracional. Cuando las personas creen firmemente en su capacidad para materializar sus deseos, su frecuencia vibratoria se vuelve aún más magnética, acelerando la concreción de sus sueños. 5. Afirmaciones y acción. Para fortalecer la sinergia, las personas a menudo complementan su práctica de visualización con afirmaciones positivas. Estas afirmaciones funcionan como guías, motivándolas a tomar acciones inspiradas que están en sintonía con sus metas. Y si deseas poner esto en práctica, te invitamos a visitar nuestro canal de afirmaciones, en el cual encontrarás útiles videos sobre reprogramación del subconsciente, sumadas al uso de frecuencias binaurales. 6. Interacción mente-cuerpo. Al visualizar con intensidad y emoción los resultados deseados, se activa la conexión entre la mente y el cuerpo. Esta activación puede impulsar la motivación, mejorar la resolución de problemas y fortalecer el sentido de propósito, contribuyendo así al proceso de manifestación. 7. Autorealización y transformación. La sinergia entre la vibración y la visualización trasciende los objetivos externos para fomentar la autorealización y el cambio personal. Al comprometerse con esta práctica, las personas profundizan su comprensión de la interrelación entre sus pensamientos y emociones internas, y sus vivencias externas. Esta mayor autoconciencia puede conducir a una mayor autorealización, paz interior y un sentido más profundo de propósito en la vida. Comprender la ley de vibración y de correspondencia nos ayudará a tomar el control de nuestras vidas, a asumir que somos responsables de todo lo que vivimos. Siendo responsables, nos liberamos de culpar a los demás y de hacernos víctimas de lo que nos rodea, de resentimiento y de la necesidad de hacer justicia, o vengarnos de nuestros supuestos victimarios, de la baja autoestima y de la posibilidad de somatizar enfermedades. Estamos donde nos corresponde estar, vivimos lo que nos corresponde vivir, y experimentamos lo que nos corresponde experimentar. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar su vida. No olvides compartir el conocimiento, darle me gusta y dejarnos un comentario, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por ver y hasta la próxima.